¡Muy buenas aquí EFE! Para servirles hoy, como no podía ser de otra manera, pues traemos otro vídeo de mini noticias que bueno hacía ya un tiempo que no hacía, bueno realmente hace poco por el tema de las snapshots pero no por noticias así sueltas como estas y bueno hoy os traigo esto que veis aquí en la imagen que son como escaleras y decís, vale son escaleras de toda la vida si pero no, bueno pues antes el tema de las escaleras era difícil de arreglar era un bug que tenía minecraft o lo consideraban ellos como un bug y ahora bueno pues permiten colocar como estáis viendo muchas cosas alrededor de las escaleras que por lo que sea no lo permitía antes y no tenía lógica la verdad entonces ahora como veis pues la escalera boca abajo con el medio bloque digo medio bloque porque es menos de medio bloque pero bueno me entendéis con las antorchas o las vallas tocando la pared, digamos lo que es la parte más plana de las escaleras no tiene sentido de otra manera, ahora ya sí que lo tiene así que bueno nos alegramos un bastante por este cambio lo ha puesto Maria Almond por Twitter y dice ella, oh my god, dice al final es el mejor arreglo que he conseguido ¿no? supongo que es de ella porque lo ha escrito ella y luego bueno vamos a ver ahora unas imágenes que lo ha anunciado Marc y también en minecraft.net bueno sobre una novedad muy importante que llega a minecraft pocket edition y es y a windows 10 edición también que bueno es pocket edition al fin y al cabo y es esto de aquí veis a partir de ahora se monetiza el juego se crea la propia moneda las minecraft coins las monedas de minecraft y como estáis viendo bueno pues cuesta dinero al igual que otros juegos de móviles y demás que que tiene micropagos pues bueno esto aquí ha llegado ahora se puede entender un poco porque en china es gratis ciertas cosas ¿no? yo creo que ha quedado bastante claro y luego aparte de de esto bueno pues vamos a conseguir con este dinero monedas pero estas monedas nos van a dar por ejemplo yo que se, skins, mapas, pack de texturas, todas esas cosas ya son micropagos igual que había antes ya de hecho ya lo había antes micropagos a mi realmente esto no me gusta mucho porque se convierte minecraft en algo distinto a lo que comenzó minecraft era pagar una vez y tienes actualizaciones gratuitas ya el resto de tu vida es verdad que nunca lo han prometido como tal del todo es decir tu tenías actualizaciones gratuitas si lo comprabas antes de lo que era la versión beta estamos hablando de la versión principal la de Java, la de PC ¿vale? entonces si lo comprabas antes de que el juego se actualizara ellos prometieron que iban a actualizarlo siempre gratis para ti y lo están haciendo siempre incluso aunque lo hayas comprado con el juego de forma definitiva eso no es problema, el problema es ahora quizá con Pocket Edition y ese sistema del Pocket Edition trasladado incluso a la versión principal ¿no? como van a convertir esto en no sé porque a mi, yo entiendo que la gente que crea cosas y tu se lo publicas lo puedes publicar porque es un poco la idea por donde va la cosa entonces la gente que hace mapas tiene la oportunidad de incluso beneficiarse económicamente no lo veo mal del todo pero sé que estas cosas cuando hay una empresa de en medio suele torcerse, suele torcerse al simplemente hecho de ganar dinero porque sí bueno, es una empresa, al fin y al cabo esto es una empresa y no puedo decir que no pero... yo lo cojo con pinzas, a mi sinceramente no me gusta porque todas las demostraciones que me han hecho juegos de móviles además lo estuvimos hablando hace poco en un streaming todas las publicaciones que van sobre de estos dineros de juegos de móviles al final acaban siendo un poco timo entre comillas ¿no? no sé si aquí será distinto o no pero vamos, a mi desde luego a priori no me gusta ¿qué vamos a hacer? me han gustado todos los cambios hasta ahora y resulta que últimamente me están gustando un poco los cambios pero bueno, no pasa nada yo seguiré jugando Minecraft seguramente porque Edition juego muy poco así que no me va a afectar mucho de momento pero ya veremos como viene el futuro cargado de novedades que quizá no nos gusten tanto